El Ejecutivo fue informado por parte del Consejo Directivo y los compañeros de la Federación y del Secretariado del PICNT en cuanto a la problemática que se viene suscitando hace más de 3 años a nivel de vialidad, más o menos a nivel de prensa se conoce y de la ciudadanía, los problemas con el director Corujo. Bueno, se llegó a un estado límite, digamos, de los funcionarios y hoy reunidos en una asamblea, luego de haber solicitado entrevistas ya con el Ejecutivo del día jueves y no haber tenido respuesta, una asamblea en el día de hoy, en la mañana temprano, se resolvió venir en marcha hasta aquí y la Secretaria General y algunos de sus directores nos dieron esta audiencia de la que surgió sobre todo como resultado que se le va a informar al Intendente Municipal de los hechos, se va a abrir una investigación sobre los casos señalados y aunque hay un ambiente generalizado de malestar en vialidad, ustedes lo habrán podido ver, porque la movilización ha sido multitudinaria, digamos, y con un porcentaje elevadísimo. Los casos son sobre todo de maltrato en la parte humana, también algunos manejos irregulares en cuanto a los salarios, digamos, que tienen relación con las horas extras o con los viáticos, o sea, la forma arbitraria a veces en que se otorgan estos, y también algunos manejos en cuanto a, digamos, la manera en sí de manifestarse públicamente o delante de los compañeros de unos a otros. De nosotros lo que sí vinimos a proponer acá es que se le haga un llamado de atención, que revea su posición y que en caso de no hacerlo, que dimita, digamos, o que renuncie al cargo si no está en condiciones de relacionarse con todo su personal. ¿Es solo Corujo o hay más? No, en este caso es solo Corujo, es el sector de vialidad que estamos tratando. En el día, también les cuento, en el día viernes tuvimos una reunión en el departamento de la Dirección de Arquitectura, con la directora, y bueno, hablando, se llegó a soluciones, no se pasó a mayores, los compañeros se expresaron delante de la directora, estuvo Adéon, y se llegó a una solución. Eso es lo que pasa en vialidad, que no hay comunicación en cuanto al director, que se ha cerrado, también en esto tiene que ver, decimos nosotros, el director de obra con el que hemos hablado, el señor López, más de una vez, ha estado reunido con compañeros de vialidad, más de 40 en nuestra sede, le hemos manifestado hace más de un año toda esta problemática, y han hecho caso, digamos, omiso a los reclamos de los trabajadores. Los trabajadores dicen que López sabe, por ejemplo. Sí, totalmente, el director está en antecedentes, es más, ha estado presente en reuniones, ha sido llamado, convocado, y sabe perfectamente de lo que hablan los compañeros de vialidad. ¿Cuándo son las medidas que están tomando hoy? ¿Cuándo se llevan? Nosotros estábamos hablando que es una semana especial donde el director de obras no se encuentra, y nosotros vamos a esperar una evolución en cuanto a esto, que las medidas y que Corujo, luego de que hablen las autoridades con él, le ponga esta actitud, y bueno, estaremos expectantes de eso y de la investigación que se realice. ¿La investigación se va a llevar adelante? Pase lo que pase, la investigación se lleva adelante. La investigación se va a llevar sí o sí. ¿No van a trabajar en estas horas? No, no, ahora los compañeros ya se manifestaron y van a volver a sus tareas.